Ya se nos termina el tiempo y no podemos hablar de todo lo que tenemos preparado. Bueno, miren, yo quisiera... Gracias querida Ceci, siempre atenta y a toda la producción, gracias. Pues vamos a empezar. Hoy quiero hablarles de dos cosas, dos cosas que pasaron y que me parece que son importantes y que creo que es importante decirlo, hablarlo. Me quiero concentrar en la parte del llamado de la iglesia, del llamado de la iglesia y de lo que pasó hoy en la mañanera. Yo les he dicho a ustedes que los medios de comunicación, los reporteros, mis colegas y se enojan mucho porque pues es que sí, está justificado el enojo de ellos. Porque miren, cuando les habla una persona que... Porque además debo decirles que nuestro oficio, aunque es un noble oficio, está lleno de egos, está lleno de soberbia. Mis colegas, amigos, reporteros, conductores son muy, muy... Bueno, debo decirlo, no solo los de los que trabajan para el régimen de salinista neoliberal, también para los del nuevo régimen. Hay mucha soberbia en muchos. Debo de reconocerlo. Mucha prepotencia, mucha hipocresía. Pero bueno, no voy a hablar de eso. Lo que sí voy a decir es que no voy a hablar de los de casa, pues no voy a hablar de los que de alguna forma tenemos una misma razón, una misma concientización o que estamos militando en la transformación. No quiero hablar de ellos, no es el objetivo. Pero vamos a hablar de los otros, no de los que son parte del régimen. Hay mucha soberbia. Y a veces en esa soberbia, fíjese, que hay personas, pues que no sé, personas de la sociedad, del pueblo que les reclaman y se sienten con una soberbia decir yo soy reportero, yo soy periodista, ¿no? Incluso que muchos de ellos, para tratar de disminuirnos a nosotros, nos dicen yo sí soy periodista, ¿no? Y empiezan a sacar sus creencias. Acuérdense que dentro de esto, que es algo muy importante saberlo, dentro del comportamiento de la derecha, de todos los conservadores, de todos los que vienen de ese régimen, hay patrones muy, muy bien estructurados, patrones de las personas. Por eso el presidente, cuando le preguntan y se enojan los ideólogos de la izquierda, es lo que les digo, estamos entre los dos extremos. Y el presidente, cuando dice ser de izquierda es buena persona, no es porque el presidente no sepa históricamente qué es la izquierda, quiénes son los pensadores de la izquierda o las diferentes formas de expresión social, sociológica y política de lo que se llama las izquierdas o la izquierda. No es eso. Lo simplifica en algo muy sencillo de que el ser buena persona es ser de izquierda, porque entonces, pues eso nos pone verdaderamente en una disyuntiva. Si usted dice que milita en la transformación, si usted dice que milita en la izquierda y es un tremendo con la gente que le ayuda en la limpieza, por ejemplo, que hay mucha gente de izquierda que tiene, no se asuste, que tiene gente que le ayuda en el que nos quehaceres de la casa. Eso no está mal, no, 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 no tenemos por qué decir que esté mal, pero como los tratan, no? O si usted tiene algún negocio y trata a sus empleados, no y los les grita y es prepotente y usted se dice de izquierda, pues el presidente. Por eso yo digo que la transformación es espiritual también, porque el presidente nos pone un peso muy fuerte a los que somos de izquierda. Si tú te dices que eres de izquierda, si tú te dices que eres pro transformación y haces tick tock, si eres súper famoso y súper viral, no atacando a la derecha y haciendo contrapeso e informa e informando y eres un desgraciado con la gente en la calle y eres un prepotente con las personas y no te soporta la gente que te conoce porque eres verdaderamente grosero. Pues es una gran contradicción. Por eso el presidente dice ser de ser de izquierda hoy es ser buena persona. Por qué lo digo? Porque hay muchas de estas de estos reporteros que tratan de minimizar a la gente porque no tiene un título o no ha estudiado el periodismo. Y entonces con esa soberbia, con esa con esa majadería, dicen tú no puedes decir no puedes hablar de periodismo porque tú no eres periodista. Y se enojan mucho cuando un periodista les dice a ellos sus cosas, porque más entre entre gitanos no nos leemos la mano. Por eso es que yo por eso he dicho yo, si yo hablara de lo que he visto, de lo que conozco de estos periodistas, de sus vidas personales. Pues se les cae el teatrito, no? Entonces es muy importante esta parte porque. Estos periodistas no dejan que la gente les diga sus cosas. Y si actúan con prepotencia y cuando alguien de que está pues también que es reportero, que viene de ese reportero, que es periodista, tengo experiencia en el periodismo de más de 15 años. Entonces pues me conozco a las redacciones de los periódicos, las redacciones de la televisión. He visto estado ahí. O sea, no nos leemos, no nos leemos la mano, no me quieran ver la cara, no puedo que la tenga, pero no, no soy tan menso. Conozco, los conozco. Entonces se enojan mucho cuando alguien que conoce, que los conoce y que sabe que además que y además que sé que muchos de ellos son unas verdaderas, no sé si ya groserías, pero que son unas cosas horribles como seres humanos. Se enojan mucho. Y entonces cuando yo les he dicho es que ustedes son voceros del crimen, de los potentados, de todos los intereses perversos, se enojan, se enojan muchísimo, pero se enojan mucho más porque se los dice a alguien que conoce cómo está el asunto. Al que le han ofrecido también dinero, al que también lo han tratado de comprar o lo han tratado de meter en cinta con dinero. Pues miren, hace unos años estábamos, estaba yo en revolución y me llamaron de la oficina de reforma, ahora se les se les olvida mucho a los dueños de reforma. Miren en esta cuestión de normolécula y del universal. Yo no, yo no sé si normolécula diga la verdad o esté mintiendo. No lo voy, no hago ese juicio porque no lo conozco y porque no me toca a mí decirlo. No, yo no lo sé. Lo que sí les puedo decir es que son muy mentirosos los del universal. Sabe sus dueños y todos son muy mentirosos. Es que son muchos temas. Cierro este y les voy al chisme del otro. Bueno, si es un chisme, porque al final pues sí fue, se contó como un, como una cuestión también que después se enojó mucho arriba. Palacio, pero ahorita les cuento eso. A lo que voy es que son muy mentirosos los medios. Entonces me acuerdo que cuando yo estaba en revolución me hablaron de reforma para decirme vente para acá. Entonces pues les voy a decir que reforma es uno de los de los periódicos que mejor paga en general. El oficio del periodismo está mal pagado, pero reforma tiene como un tabulador de cuestión de pagos mucho más alto que los otros. Pero también significa que le vendes prácticamente tú al mal diablo en todos los sentidos, no solamente ideológico, sino que también en la parte de que no tienes vida. O sea, literalmente no tienes vida. O sea, el reportero es una persona que tiene que estar todo el tiempo, no? O sea, los que estamos en los medios no descansamos. Estamos todo el tiempo en las redes sociales, viendo columnas, traduciendo informes internacionales para poder tener la información, porque los periodistas somos o tendríamos que conocer de todos los temas, no? Un poquito en todos. No somos especialistas en algo, pero sabemos un poquito de todo. Entonces tenemos que saber y entonces la verdad es que si es una profesión bastante, bastante complicada en el sentido de que todo el tiempo tienes que estar leyendo, todo el tiempo tienes que estar viendo qué es lo que pasa. Y a veces eso hace que con tu familia, con tus relaciones, pues sí, como los doctores, pues no, no hay mucho tiempo para la familia, no hay mucho tiempo para los amigos. Entonces, bueno, si ya de por sí la profesión es así, en reforma es horrible. Yo tengo mucha gente que trabajaba y sigue trabajando en una forma y que no va a decir su nombre, pero que literalmente están enfermos de ansiedad, porque la carga sí pueden pagar un poquito más que el universal, por ejemplo, pero son verdaderamente es esclavizante. En ese momento tal vez ahorita ya cambiaron la no puedo asegurar que ahorita sea así en el momento en el que a mí me contaron, pues decían si te pueden pagar un poco más, pero es esclavizante, te enfermas literalmente, te enfermas. Entonces, bueno, eso era ese era un punto. Y lo otro es que me querían jalar para allá, para para reforma. Me llevo una propuesta bastante tentadora porque les digo pagan bastante bien y entonces, pues no lo rechacé completamente, no? Pero lo que sí sabía, porque tengo amigos, colegas que además me pedían trabajo y me decían y me contaban de cómo estaba la situación, pues conozco los conozco muy bien. Entonces se enojan mucho porque los balconeo y porque digo bien, a ver si tenemos en algún momento un debate que no ya les he dicho yo, ya nosotros no. Yo ya no estoy para los debates. Yo toqué puertas para debatir y nunca me las abrieron. Y cuando me las abrieron, debatimos ahorita. Yo me reservo el derecho de admisión de los debates. No me gusta debatir en mi tiempo de debatir. Ya se dio. Estamos ahora en otro proceso y no es vanidad ni nada. Es que creo que hay ciclos y hay tiempos. Ahora hay una generación que está haciendo lo propio. Bien o mal, ahí van. Nosotros ya estamos en otro, en otras cosas. Y entonces en ese momento, pues si nos tocara no debatir, pero hablar con esas personas, pues yo les diría no, no te hagas. O sea, te conozco y conozco al jefe de tu jefe y conozco a tus colegas y conozco a tus amigos. Por eso se topan con pared conmigo, porque los conozco. Entonces cuando les digo esto, cuando les hablo de esto, se enojan mucho, pero no pueden decir que no. Si yo estuve ahí, yo lo vi, yo sabía cómo se maneja esto. Y muchas otras cosas que no voy a decir porque rayan lo personal y yo no soy un desgraciado y lo he dicho varias veces. Pero entonces hoy en la mañanera una reportera y ni siquiera voy a decir el nombre. Si una reportera le insiste a López Obrador con respecto al tema de que la iglesia había pedido o que estaba haciendo una alianza por la paz en la que se estaba pensando con un acercamiento al crimen organizado para hacer un pacto de paz. No de inicio para las elecciones, pero que hay esa esa intención más allá de todo eso y de que sigo pensando que hay voceros de diferentes intereses y de poderes fácticos. La iglesia incluso, por supuesto, es un poder fáctico y el crimen organizado también lo es. Entonces, bueno, hay reporteros y con esto se confirma. No voy a hacer, no voy a decir el nombre porque no quiero que en un futuro quiera ya tener una un derecho de réplica que por supuesto no le voy a dar. Con esta gente no en el momento que yo quise debatir con ellos cerraron sus puertas y fíjese radio fórmula no cerró las puertas. Ahora yo le cierro las puertas a los que no quisieron debatir en el momento en el que se tenía que debatir del futuro y del país y que justamente fue en el sexenio donde inicia una guerra de exterminio y que trae como consecuencia la pérdida de vidas humanas, la desaparición de personas y prácticamente el que se nos haya ido entre las manos una generación completa. Entonces no voy a debatir con este personal, pero usted sabe quién es y yo se sostengo y sigo sosteniendo que todos o muchos de estos reporteros tienen estos amos de estos poderes fácticos que no voy a volver a decir. Ya se los he dicho muchas veces y lo acabo de decir y lo acabo de repetir. Bueno, no me quiero centrar en ese punto, pero quería solamente subrayarlo para que volvamos a seguir confirmando las hipótesis que nosotros hemos dicho aquí y hemos hecho aquí.